le damos la bienvenida a un nuevo programa del politics center academy today hoy tenemos como invitado muy especial el ingeniero luis corona quien es presidente de la organización ben américa ong radicada acá en la ciudad de miami en el día de hoy el politics center academy ha escrito a la florida global university y al centro educativo latinoamericano acaba de firmar un convenio de cooperación de alianza institucional con esta organización ben américa en función de llevar adelante el programa ámbitos de estudio comprensión y estímulo del ejercicio democrático con miras a un proceso de atención de incorporación de formación de prestarle atención a la diáspora venezolana no solamente en los eeuu de américa sino la diáspora venezolana extendida a lo largo de toda la región latinoamericana y por supuesto de eeuu a través de este programa luis corona es uno de los motores fundamentales de apoyo a la diáspora venezolana y no solamente a la diáspora venezolana sino que su interés va hacia la comprensión de las problemáticas de la migración de los latinoamericanos entre entre los distintos países del del de la región de la subregión latinoamericana luis qué significado tiene para ben américa la firma de este convenio de entendemos de este importante convenio entre ambas organizaciones bueno antes que todo gracias a florida global university por la oportunidad de la participación en este en este programa que ya acapara una buena audiencia acá en la florida y en eeuu yo creo que ha sido muy importante digamos el paso que hemos dado hoy porque nos permite poder cumplir o continuar cumpliendo lo establecido en nuestra visión nuestra visión y nuestros lineamientos estratégicos que se concretan en parte con el acuerdo que queda que acabamos de firmar con con esta organización yo creo que es un proyecto que está llamado a tener un gran éxito en el apoyo a la diáspora venezolana que es lo que nosotros promovemos ya desde nuestra fundación ya desde estos largos siete años de lucha defendiendo la democracia y defendiendo el retorno de nuestra querida patria venezuela a las libertades y a la justicia y la lucha por el bien común entendemos que que se acopia en este en esta en esta actividad en este objetivo del del alianza del convenio marco de alianza entre ambas organizaciones una serie de actividades que venía ejecutando benamérica de contactos de puentes de gestiones con otras organizaciones por ejemplo sé que seamos se motorizará a partir de este convenio esas relaciones que se que se han ido dibujando con la organización de estados americanos con la escuela de gobierno de esta misma organización así como con otras instituciones y centros de investigación dentro y fuera de eeuu es eso así efectivamente yo creo que como les decía desde nuestra fundación misma estar uno de los principales objetivos nuestros y cumplir con este este objetivo concreto de la formación de los de la diáspora venezolana que le ha sido tan difícil su insertación en los países para nosotros resulta fundamental por eso en conversación con el secretario almagro como tú bien lo sabes tuvimos esta propuesta ya hace un año y ahora estamos tratando de concretarla con global atlantic university y también es importante señalar que en esta gestión hemos estado firmando alianzas estratégicas con una serie de organizaciones de la diáspora no solamente aquí en los estados unidos sino también a lo largo de todo el continente americano en este sentido se ha firmado alianzas con con diferentes organizaciones aquí en la florida concretamente en houston en la costa oeste de de la florida y en washington pero además hemos firmado algo muy importante que es la coalición por venezuela que comprende a 63 organizaciones en todo el continente americano y que está en 23 países a todos ellos les va a llevar los beneficios de este programa que enfrentemos hoy con global atlanticide con global university bien bueno éxito a ambas organizaciones a ven américa por supuesto bienvenida a la al politics center academy este estamos totalmente dispuestos a trabajar fuertemente en función de lograr en el muy corto plazo los objetivos que se que se plantean y que nos nos proponemos con la firma de este convenio y en los días siguientes pues ya comenzaremos a dar informaciones muy concretas sobre las acciones y actividades específicas en el marco del mismo un agradecimiento de luis corón al viste que permita agregar algo yo creo que todos nuestros escuchas y cuanto que le escuchas le quiero dar una información muy importante que le va a servir para lograr información sobre el tema que estamos hablando aparte del programa de difusión que vamos a hacer pero se pueden conectar con nuestra página web en américa punto o eres y allí comenzarán a ver las propuestas que estamos acordando perfecto entonces muchas gracias a luis corona por su presencia acá por la firma del convenio y bienvenidos a la florida global university al politics center academy a partir de hoy muchísimas gracias secretario que